Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Estoy preparando unas... unas cuantas baterías para hacer una batería super cool. Y nada, acompáñame al proceso. Ya llegué más, ¿qué? Ya tienen los demás, este... ¿Ya qué? Ya les explico un poquito cómo está la dinámica aquí. Ven para acá, acompáñame al camarógrafo. Este micrófono grande va para el bombo. ¡Excelente! Toma, eh. Hi-hat, ambientales. Y los demás que están tirados son para los toms y la tarola. ¿Cómo se llama eso? Snake, snake. Se llama serpiente, en inglés. Snake, serpiente, malo de Harry Potter. ¿O es bueno? ¿Es bueno o malo de Harry Potter? No soy muy fan de Harry Potter. Ok, como solo hay un tubo para poner toms, solo voy a poner un tom chico y un tom de piso. Este ya lo afinamos a nuestro parecer. No suena tan chido así. Como no tenemos... Como sea que se llame esto, anillo, no sé. ¿Parche? Es como un parche, ¿no? Es como un parche en forma de anillo. No suena tan bien, pero es más o menos cercano al sonido que queremos. Entonces así lo vamos a dejar, tal vez lo tomamos un poco, pero vamos con este. Para afinar una batería, tienes que afinar así. Te voy a enseñar, amigo. Das una vuelta acá, das la misma, justamente en vertical. Luego te pasas a un lado, otra vez, lo mismo. Te pasas a otro lado, en vertical. Final, 뭔가. Música Música Y Y Música Ya no pude grabar mucho porque se me estaba acabando la batería Y teníamos prisa para ensayar, pero estuvo cool Al final de cuentas, la batería pues sí, medio sonó Y bueno, ya no pudimos ensayar porque las secuencias no funcionaron Entonces estuvimos ahí intentándole, intentándole y pues ya no grabé Pero bueno, a darle Varias horas más tarde de no hacer algo interesante Hola, ¿cómo están? Tenía tiempo de no grabar Porque pues la verdad no había hecho nada interesante Pero ahorita estamos a punto de hacer algo muy interesante Es lunes, creo que es 9 de enero Y estoy a punto de llegar a una reunión de líderes Que vamos a tener aquí en un hotel del Marriott, en la azotea Voy a ver qué tal está, vamos a ver Hay alberiquita Cool, 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 cool Esto se ve bueno, eh Y hay algunas personas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola ¿Están en el canal de Joyos? No, 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 Jorge, es un vlog, es un vlog Él es Javier Hola Bueno, Jorge, presentate Hola, mi nombre es Javier Y saludos a todos ¿Qué onda? ¿Soy Millán? Es todo Hola, soy Fernando Gracias Y bueno Vamos a hacer unas carreras en el alberca Él fue nadador profesional durante ¿cuántos años? 50 90 De hecho, él inventó la natación Él inventó la natación Él inventó la natación Bueno, nos vemos más adelante Acabo de encontrar con un artefacto que es vital para la seguridad de nosotros Un flotador No, un salvavidas Esto, amigos, ha salvado millones de vidas a través de los años ¿Qué les voy a decir dónde es que estamos? Estamos en el Empire State de Nueva York Con mi amigo Sí, estamos en el Empire State de Nueva York De hecho, yo vine de Anglia, perdón Y es muy, muy hermoso Ves la televisión es hermosa Es broma Estamos en Ciudad del Carmen Amiguitos, Ciudad del Carmen Bueno, ya, dinos cómo te llamas y qué onda aquí Bueno, yo soy Gatti y la verdad soy very mexican Estábamos jugando hace rato, ¿verdad? Pero la vamos a pasar muy bien en este lugar De Roo, Korya, Ciudad del Carmen ¿Ya no? Sí Ella es Gatti Gatti, saluda la cámara Identifíquense Hola a todos, mucho gusto Vamos a divertirnos No, antes de ella sí habla Es natural eso Oli, no tardes en venir Hola ¿Quién eres tú? Ah, yo soy Diana ¿Qué más? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo soy Meli ¿Y tú quién eres? Hola, soy Ana ¿Qué más? No sé, tú dime qué más Está muy chido aquí Vaya que está muy chido aquí Acaba de llegar otra amiga Identifícate Hola, soy Eseli ¿Ya? Hombre, esta vista está asombrosa Chéquense nada más Ciudad del Carmen Desde los cielos Otra asombrosa vista desde el hotel es esta La neta es que hace un montón de frío En estos días hemos tenido demasiado Demasiado bajo el clima aquí en Ciudad del Carmen No sé por qué Pero no me importa La verdad que a mí me encanta nadar Y soy demasiado friolento Y va a estar horrible el principio Pero ahora sí voy a meter Tengo varios amigos que como que Le andan pensando hace bastante meterse Pero pues ya estamos aquí Entonces vamos a disfrutar la albequina La verdad que a mí me encantaría Tener una alberca así Está muy chida porque está larga Tal vez no está muy ancha Pero está perfecta para dar vueltas Adona, unas palabras por favor Algo que quieras decir para el canal ¿Para tu canal? Sí Sigan viendo a Jorge, es chido Adona, algo más chido ¿Qué cosa? Jorge, yo no tengo gracia para hablar Sí tiene, pero se está haciendo ¿A dónde vas? ¿Vas a remojarte? No, voy a ver ¿Vas a remojarte en la alberca? Mi amigo Javier, ya se cambió Eso es todo Él venía con pantalón todo aguado ahí Este es el estilo Shorcillo Dona quiere salir de nuevo ¿Por qué? No sé Vi que volteabas Voltea a verte así Le gusta, le gusta No manches, Jorge Comenten abajo si quedamos Ah, ¿no es cierto? Ya llegaron los pastores santos Hola Y la pastora Karen Hola ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando un vlog ¿En serio? Sí Qué chido, es chico Oye, sí Hay que mandarle saludos a Yana Yo desde ahorita ¿Cómo se llama? Yana Oye, sí Sí, a Yana Vamos a mandarle saludos a una bebé que todavía no nace Hola Yana Hola Oye, deberías hacer un documental aquí ¿Documental? ¿Qué le quieres decir a Yana? Antes de que llegue al mundo Yana, estás muy bonita Todavía no te conozco Pero sé que vas a estar muy bonita Ya tengo ganas de ganarte los cachetes Y pellizcarte los muchos Soy la que siempre lo va a hacer Y te quiero Ya todos esperamos que nazca No parece, pero en serio hay un bebé ahí En serio hay un bebé aquí Oye, no se mueve Yana Pasor Tito Algunas palabras para Yana ¿Para Yana? ¿Por qué? Pues para que cuando vea el videoblog allá Que esté grande Nadie Me voy a poner a llorar No sé Ya te quiero ver Me pongo nervioso cuando pienso en ti Y bueno, ahorita Hay varios de los jóvenes que tú conoces Ellos te van a cargar cuando nazcas Y te van a ver crecer Y tú los vas a ver a ellos también Y vas a estar muy acostumbrada a ellos Y espero que los mismos que están aquí Permanezcan para siempre Adiós Así será, así será Ya llegó otro amigo Ahí está ¿Cómo está? Sí No sé cómo es decir Llego mi amigo Dolce igual Llego mi amigo Dolce igual Vamos a dos Otro amigo chido ¿Qué es esa? Ya petición de público Realmente mi amiga Donald Voy a cantar una canción Lo corto Yo estaba grabando El postulito cayendo al agua Caída al agua en 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 8 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 14 16 15 16 17 18 17 18 19 22 20 21 22 22 La verdad es que tengo mucho frío, soy demasiado friolento, aparte que hay viento, está muy frío el agua. Tengo mucho frío, amiga. Ve mi mano como tiembla. En serio, está muy pasado. Ya todos se salieron de la alberca porque ha llegado la deliciosa comida. Tenemos mucho frío. Acá tenemos mucho frío. Todos con frío. Hay una chica solitaria. Hola, te invito a bailar. Javi, Javi, ven. Te abrazo. Yo sé que cuando salgas del alberca tienes frío, está chido que te abrazo. Abrazo, abrazo. Vamos a ver quiénes están acá. A ver un poco de comida. Vamos a ver esta que se ve cool. Esta es la indicada para mí. Jorge, mira. El agua de Jamaica ahora es de limón. Velo. Eso es real. Ya llevo rato que me salí de la alberca y sigo teniendo frío. Mi amigo ni siquiera se metió y está tapado con la toalla. Está muy frío el agua. Él tampoco se metió. Está cierto. Qué onda Greta, gracias por invitarnos aquí. Está muy chido. Ella es la dueña del hotel. Ella es rica, ¿no? Deberíamos de tener más disipulados aquí. El pastor listo para entrarle a otra pizza. No me grabes eso que... Este año vamos a trabajar de puerto. Es que son pizzas saludables. Ya acabamos de cenar. Alofa todavía no acaba. Está disfrutando la música y la comida. Porque la música y la comida son chidas. Se disfrutan juntas. Dale Javier, un pasito ahí. Estamos preparados. Y bueno, tuve que guardar batería para esto. Ya tenía muy poca. Y tenía que grabar nuestros propósitos. Es parte de un proyecto que tenemos. Pero, ¿por qué grabarlos? Bueno, este año queremos hacer las cosas bien. Creemos que lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Y así va a ser. No queremos ser parte del ordinario de... O no proponerte nada. O cumplir... Perdón, no cumplir lo que te propones. Todos aquí son personas que quiero muchísimo. Admiro muchas cosas de cada uno de ellos. Creo que son excelentes ejemplos a seguir. Excelentes líderes. Personas muy especiales. Los considero más que verdaderos amigos mi familia. Creo que puedo contar con cada uno de ellos. Y si están viendo esto, cuenten conmigo para lo que sea. Espero poder bloguear con ustedes muchísimo más. En este proyecto, nos vamos a estar apoyando entre todos. Unidos y motivados por Dios, haremos esto y muchas cosas más. La verdad es que estoy muy agradecido con Dios por estar en este gran equipo. Yo creo que lo que se viene para todos en este 2017 va a ser enorme. Pero bueno, para no tardar más, aquí les dejo tres de mis propósitos de este año. Ya está, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. Hola, me llamo Jorge y mis propósitos son subir de peso en masa muscular. No estar gordo. El otro es llegar temprano a mis compromisos. Y el otro... ¿Cuál es el otro? Así. El otro es subir videos a las redes sociales. A mis canales. Y ya. Ya se acabó la reunión y estuvo muy chida. Ya casi no quedaba pila, entonces como tuve que grabar otras cosas. ¡Ya no hay pila! Tuve que grabar otras cosas y pues ya, nos vamos. Estuvo demasiado cool. Estamos con la dueña de... Del hotel, la dueña otra vez. La dueña. Estuvo mucho el video, nos vemos en la próxima. Vamos a hacer bendiciones bye todos juntos, ¿sabes? Bendiciones bye. Ahora deberías poder, al final como una cena, todos así, todos ceros, bajando. Ajá, tiene el grabador. Con lo poquito. Sigue grabando. O sea, llegamos. ¿Estamos ya? Sí. Sí, y eso los graba todos. Ajá, ¿y qué vamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo que pasa? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Por qué no sonó? No sé. Espérenme, voy a dejar mi laptop. Sí. Sí.